Ya estamos de vuelta en la móvil, vamos a ir al congreso donde un grupo de personas que representan al arzobispado han llegado allí para defender la Costa Verde como el lugar en el que debe realizarse el encuentro del Papa Francisco con millones de personas. Se dijo dos primero, como acabamos de conversar con el alcalde Bles, ahora se habla de millón sesenta mil. Lo cierto es que, como lo dije hace un momento, no parece ser la seguridad aquello que impulsa a quienes critican a la Costa Verde como el lugar para que se realice este importante encuentro, como parte de la visita del Papa Francisco al Perú, sino es más bien una motivación, llamémosle política, llamémosle hasta personal, una inquina personal que existe y es real en contra del Cardenal Cipriani. Y el Cardenal Cipriani a su vez mantiene diferencias insalvables con sectores de la iglesia, de la misma iglesia, así es, y con sectores del gobierno, porque el gobierno inicialmente no es que entretenía la opción de la Costa Verde como una alternativa, sino que manejaba la opción de la Costa Verde como la única opción para este lugar, para este importante encuentro, en este lugar, quiero decir. Pero ahora, la verdad, fuera de que existan estas pugnas, estamos quedando hasta las patas como país, ¿no? Porque acá no se trata de si crees, no crees, si eres de un bando, eres de otro. Acá estamos representando como país la visita de, primero, el pastor de los creyentes católicos y, en segundo lugar, el jefe del Estado Vaticano. Entonces, estamos quedando re mal. Ojalá que esto se arregle y pronto. Y su guerra nos cuenta de la llegada de, decía algunas personas, entre ellas la periodista Diana Seminario, que está a cargo de trabajar toda la parte comunicacional de la visita del Papa Francisco, otras personalidades también de ese sector, y nos va a contar de las cosas que están pasando en el Parlamento alrededor de la propuesta de Kenji Fujimori de el retorno a la bicameralidad. Para algunos, otra propuesta provocadora del menor de los Fujimori. El informe. Hace cuestión de segundos, han pasado de la sala de embajadores hacia la oficina del presidente del Congreso, un grupo de representantes ciudadanos que están encargados de la organización de la avenida del Papa el próximo verano, en enero, para ser más exactos. Recordemos que lo que está sucediendo en la coyuntura es una discusión, un debate, sobre qué va a pasar con la sede donde va a ser la misa central que va a hacer el Papa, si esto va a ser en la Costa Verde o no. Otro tema es el debate que se ha iniciado en torno a la bicameralidad. Si es necesario tener dos cámaras. Sobre la discusión que se ha iniciado en torno a la bicameralidad, el APRA, ¿qué dice? Bueno, primero, que me parece sorprendente que la prensa peruana se haya vuelto tanquengilover. O sea, el APRA presentó un proyecto de ley en agosto del año pasado para restituir la Cámara de Diputados y el Senado. Hemos vuelto a presentar otro proyecto de ley más afinado en el mes de julio. La bancada de Acción Popular también lo ha hecho. Pero no, aquí nadie hablaba de ese tema. Entonces, Kenji Fujimori pone que está de acuerdo y todos ahora empiezan a preguntar sobre el tema del Senado. Entonces, ¿qué cosa es esto también? Usted, por favor. Pero sí hay que reconocer que es bien oportuno porque la discusión para una bicameralidad al 2021 debe iniciarse allá porque es un debate que va a tomar su tiempo. Bueno, nosotros incluso hemos planteado que la bicameralidad no sea para el 2021, que sea para el 2018. Y yo pienso que debería elegirse al nuevo Senado en las próximas elecciones municipales y regionales. Yo creo que simplemente tiene el propósito de hacer un cálculo político, de trabajar políticamente las pretensiones que tiene el fujimorismo en el país. Entonces, nosotros no le vamos a hacer el juego al fujimorismo de estar hablando del bicameralismo si vemos que las intenciones son otras. En enero de este año, los PP Causas también presentaron una iniciativa para regresar a la bicameralidad. En el 2012, el nacionalismo planteó otra. En el 2007, cuatro proyectos plantearon regresar al Congreso de dos cámaras. Los señores están aquí presentes a mi solicitud. Yo les he pedido que vengan para conversar frente a esta situación que se ha presentado en los últimos días en relación a la sede de la misa donde estaría el Papa Francisco. Lo que he visto hace unos minutos, mostrar el área de la FAB, allá en Las Palmas, me parece sorprendente. Porque, primero, en todo caso, habría que mostrar sana a los organizadores, no tratar de vender a través de los medios. Porque, repito, ¿quién autorizado? ¿El ministro de Defensa autorizado que se haga publicidad a la zona de Las Palmas? Esta es la base de Las Palmas, ¿no? Estamos ubicados acá en lo principal. Sería esta zona sombreada que estamos hablando y mirando hacia la pared blanca que se encuentra acá. Los ascensos tanto al norte, al sur, al este y al oeste. El área es de 590.929, cual tiene un foro de 2 millones a 2 millones y medio, cómodamente, ¿no? La de Las Palmas tiene muchas calles pequeñas, tiene mucha población alrededor, muchas casas. Es una base militar, es una base que tiene seguridad. Nosotros, para armar todo el sistema de seguridad dentro de la costa verde, necesitamos 30, 45 días para armar. Y yo no sé cómo van a ser si tienen que parar tanto tiempo para un entrenamiento que puedan hacer dentro de esa base. Entonces, creo que debemos enfocarnos en la costa verde, que es un lugar adecuado, probado y que le podemos ver la mayor cantidad de seguridad. Nosotros nos hemos enterado por la fe de comunicación de esta conferencia de prensa en la base aérea de Las Palmas. La costa verde ha sido designada oficialmente por el Vaticano para que sea la sede de la guisa multitudinal del día 21 de enero a las 4 de la tarde. Eso se dio a conocer en una conferencia de prensa conjunta en la sede de la conferencia episcopal. Me preocupa que el gobierno, en lugar de estar preparado para la presentación del gabinete del 12 de septiembre, están más preocupados. No podemos dar este ejemplo, no podemos dar esta situación de cuestionamientos entre quienes son los organizados, es decir, la iglesia, como piñones del Poder Ejecutivo. La marcha por la ida juntó a más de 750 mil personas en la costa verde dos años seguidos. Mistura se hizo en la costa verde cuatro años consecutivos. El gobierno arrancará el Dakar 2018 de multitudinaria asistencia en la costa verde. Mañana al mediodía volveremos a saber de Kenji Fujimori. Su partido lo procesa por disciplina. La máxima sanción es la expulsión. Y su guerra en primer plano. Y precisamente Kenji Fujimori ha escrito en el Twitter lo siguiente a full pantalla. La confrontación política que tanto daño le hace al país se encapsularía entre diputados y senadores. Menos hostilidad, Congreso Ejecutivo. Y le agrega un emoji, algo así como un abrazo, vendría a ser en lenguaje emoji. Sí, es una opción. Pero mientras un Senado implique más gasto para el erario nacional, más rechazo tendrá de la población. Acuérdate, Kenji, que a tu papá le funcionó eso de cerrar el Congreso, entre otras razones porque se levantó esta campaña que, vista en retrospectiva, tuvo trazos de mentira, de que el Senado y Cámara de Diputados costaba mucho, estos congresistas ganaban un dineral, entonces por eso es mejor cerrar el Congreso. Y Alberto Fujimori tuvo 80% de aprobación. O sea, es bien fácil ser demagogo, ¿no? En este país sobre todo, en nuestro país. Así que mientras los costos no estén claros, para mí la propuesta de la bicameralidad sería estupenda. Porque la Cámara de Senadores es una Cámara reflexiva, ¿no? Los diputados se jalan los pelos, se sacan la mugre, pelean un proyecto y va a una Cámara, se le llamaba antes la Cámara Alta, no por cualquier cosa, sino porque tenía entre sus integrantes a grandes políticos, pensadores, ¿no? Ya de una edad madura, que podían tomarse las cosas con mucha más frialdad frialdad desde el punto de vista, ¿no?, de trabajar algo, de pensar, de sopesar las cosas. Hay que sopesar a veces las cosas, como dicen, con cabeza fría. Eso era el Senado y ojalá que algún día regrese. Uno de los defensores de Kenji Fujimori ha sido, en estos días, el ex congresista y precandidato a la Alcaldía de Lima, Julio Gagó, se ha mechado, como se dice en términos juveniles, con el congresista Daniel Salaverri. En el Twitter se han dicho de todo. Hasta Salaverri le ha hecho acordar a Gagó de Copi Depot y cómo fue suspendido 120 días, ¿no?, por contratar con el Estado, siendo el congresista, y Gagó defendiendo a Kenji. Le vamos a preguntar primero, ¿no?, cuál es su posición con respecto al inminente proceso que Kenji enfrenta mañana y algunas cosas ya, ¿por qué no ir adelantando de lo que propone para la Alcaldía de Lima? Él se lanza con una agrupación llamada Avanza País, que no es la agrupación que lanzó Ulises Humal en 2006, es otra, según me han dicho. Regresamos, esto es Primer Plan.